¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo top 5 de GeekNight Games. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es relevante para los juegos de mesa, en este caso son nuestro top 5 de mecánicas. Así es, ¿qué es lo que hacemos en estos vídeos? Para quien no nos ha visto antes, Josh tiene su lista, yo tengo la mía y entre los dos tratamos de discutir para llegar a una sola lista, la lista definitiva de GeekNight Games y como dijiste, en este caso son mecánicas. ¿Qué entiendes por las mecánicas de un juego? Las mecánicas de juego es prácticamente el esqueleto de un juego de mesa, ¿no? Es la manera en que va a funcionar, sin importar el tema, los componentes, etcétera, etcétera. Es un núcleo. Sí, es el sistema que define lo que el jugador puede hacer, ¿no? Que define las reglas o ayuda a definir las reglas, qué es lo que puede hacer, las acciones que puede hacer el jugador dentro de ese juego, ¿vale? Entonces, muy bien, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo? Antes de eso, ¿cómo hiciste tu lista? ¿En qué te basaste? ¿Cómo las ordenaste? Ok, además no solo escogí las mecánicas que me gustaran, sino traté de pensar en mecánicas que sean versátiles, que pueden aplicarse en muchos contextos, que puedan reutilizarse, que tenga variedad, ¿no? La mecánica. Ok, puse las mecánicas que más me gustan, pero también las ordené, no en gusto personal, sino en la manera en que creo que pueden ayudar al juego, que pueden ser un poquito más adaptables, ¿no? Ok, muy bien, entonces... Entonces, si quieres, empiezo yo. Mi número 5, es el que creo que quizá no está en tu lista, es Deck Builder. Ok. Mi número 4 es Hand Management o Administración de mano. Mi número 3, Worker Placement, colocación de trabajadores. Fíjate, yo pensé que esa iba a ser tu número 1. Es la que más me gusta, pero te digo, no las acomodé de acuerdo a mi gusto personal. Número 2, Style Placement, colocar fechas. Y número 1, Tablero Modular. Ok. Bueno, ahorita explicaremos más o menos estas mecánicas. En qué consiste cada mecánica para que... Sí, sí, no estás familiarizado con los nombres, seguramente has visto juegos de este, con estas mecánicas, pero creo que no estás familiarizado con el nombre, ¿no? Bueno, el mío, no coincidimos mucho realmente. ¿De verdad? Mira, en mi número 5 tengo Role Secreto. Ok. Número 4, Área Control. Número 3, algo que dicen Action Point Allowance System, puntos de acción. Ok. Ahorita explicamos un poquito más. Número 2, No Worker Placement, sino Dice Placement, colocación de datos. Ok, ok, ok. Y el número 1, colocación de los Zetas, Tile Placement. Tile Placement, ok. Entonces está variadito, tenemos bastantes mecánicas. Creo que son muy buenas mecánicas todas, pero vamos a ver. Yo en mi número 5 puse Deck Building, ¿y tú? Así es. Yo no lo consideré Deck Builder, que sí me gusta, yo puse el rol secreto. Ok. Deck Building es el estilo de juego en donde tú empiezas con un mazo de cartas, todos los jugadores empiezan con el mismo mazo de cartas, y vas a obtener recursos de tal manera que puedas estar comprando y mejorando tu Deck, ¿no? Así es. Algunos ejemplos de Deck Builder puede ser Dominion. Dominion, el primer juego de este estilo. El primer Deck Builder, de hecho. Estar Realms, Ascension, Marvel Legendary, Orleans. Y hay juegos también que lo incluyen, como por ejemplo, Concordia y Lewis and Clark, que no son la parte fundamental del juego, pero sí una parte. Personalización del Deck. Así es. Dentro de esto mismo, también consideré los Pool Building, ¿no? Que es el caso de Orleans o algunos otros, donde tú tienes tu bolsita y vas a depositar tus recursos y al estar sacas uno. Back Building, ¿no? Ya le dices esa mecánica. Ok. Y yo puse Rol Secreto. Este tipo de mecánica se ve muy seguido en los Party Games, donde cada jugador tiene un rol que le da, o tiene objetivos diferentes tal vez, o habilidades diferentes, pero los otros jugadores no lo conocen. No lo conocen. Se ve mucho en los Party Games. Por ejemplo. Bang. En Bang. Ajá. En Resistance. En Resistance. Pero también se ve, por ejemplo, en Ankh-Morpork. Ok. Que cada quien tiene un rol secreto, que le dice sus objetivos. Y parte del encanto de ese juego es así como tratar de ver qué es lo que está tratando de lograr cada jugador, ¿no? Y se mezcla con todas las otras mecánicas ahí. Y creo que todo el mundo sabe cuáles son los posibles roles. Ah, sí es. Pero no sabe qué tiene cada quien. Exacto. Quizás donde esa mecánica no me gusta un poquito, es en Dead of Winter. Ah, sí. Porque cada rol secreto te hace ver como si fueras traidor y a veces... Sí, que también es parte de ese juego, ¿no? Así de Jim te hace andar pensando quién puede ser el traidor, ¿no? Sí, así es. Y luego, en el cuatro, yo puse Area Control y tú ahí hiciste una expresión. Hand Management o Administración de Mano. De Mano, ajá. A ver, ¿qué entiendes por Hand Management? Hand Management es el hecho de que tú tienes... Tu mano es un recurso. Ajá. Y no lo vas a poder reutilizar, lo que tengas en tu mano, hasta que hagas una de las acciones permitidas que te permite recuperar lo que tú estás usando, ¿no? Ejemplo de eso puede ser tu Concordia, que creo que es la mecánica más fuerte que tiene. Sí. Estar administrando tu mano para saber qué recursos jugar y cuál es esperarte, ¿no? Blood Rage también tiene esa misma mecánica, donde vas decidiendo qué cartas jugar, porque en la siguiente era no vas a poder usarlas. Gracias. Pandemic y Ticket to Ride creo que son ejemplos más leves de esa mecánica. Y Cosmic Encounter definitivamente. Ajá. O sea, estás atacando a los demás y no vas a poder reestablecer tus recursos hasta que te acabes tu mano, ¿no? Sí, así es. Es como irla jugando. Sí. Como el que jugamos también recientemente de Flambush. Tienes la mano y eliges qué acción hacer, ¿no? Y yo puse Area Control. Esta, bueno, son como juegos muy populares, pertenecen a esta, desde el famosísimo Risk. Ajá. Y muchísimos, ¿no? Small World, por ejemplo. Small World. Ajá. Pago en creída hasta cierto punto. Sí, también, o sea, es también un sistema que parece varía, o es muy variable, ¿no? Inis. 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 Inis tiene el Area Control ahí. Cuando tiene, o sea, de estos juegos hay muchísimos, ¿no? En pocas cuentas es un juego donde tú tienes un tablero, el tablero tiene varias áreas, y cada jugador trata de dominar un área, ¿no? Por mayoría. Así es. Así es, sí, también. Yo digo que esa mecánica es de mis menos favoritas. ¿Por qué? Eh, sencillamente no me gusta. Eh, puede darse el caso de que un jugador sea trinchera, no lo puede sacar, eh, puede truncar todos los planes. Sí. No sé, no es una mecánica que disfrute yo, la verdad. Es hacer... Entiendo cómo puede ayudar a un juego, cómo le da flavor incluso, en especial en los juegos de guerra, pero no es una mecánica que yo disfrute mucho. Hacer... Eh... Si hacer juegos de estos tiene su chiste, ¿no? Porque sí, tú, definitivamente, si... Si un jugador empieza a adquirir demasiado poder, entonces ya es difícil vencerlo. Eh... Sí, hay que como balancear, o ver cómo puedes ir balanceando esto, ¿no? ¿Sabes qué juego lo usa bien y me gusta mucho? Eh... Anmode. ¿Por qué? Porque aunque sí es parte del juego, el Area Control y lo que puedes hacer, no la necesitas usar para ganar siempre. Así es. Hay otras rutas de victoria que te pueden o no tocar. Uh-huh. Sí, así es. Muy bien, sí. Muy bien, seguimos mencionando en el número tres. Yo puse Worker Placement o colocar trabajadores. A ver cómo es esa mecánica. El Worker Placement es muy sencillo. Tú tienes un número determinado de trabajadores que pueden aumentar o disminuir o algunas veces es un número fijo y el tablero te proporciona casillas donde tú tomas tu trabajador, lo pones y haces esa acción o apartas esa acción. Así es. Los demás jugadores, en algunos, normalmente ya no van a poder tomarla. Esa es la ventaja de ir colocando a los trabajadores, vas apartando tu... Sí. O sea, no sólo tú ganas la acción, sino le bloqueas a los demás. Así es. Eso, ¿no? Eso es parte del encanto en esto. ¿Algún ejemplo? Algunos ejemplos de eso es Caverna, es uno de los más amplios, pero también tenemos Lords of Watertree, Viticulture, Belfort, Proyecto Manhattan y Stonehenge, por ejemplo. Así es. Y también se combina muy bien, siento, con otras. Por ejemplo, también en el de Lewis and Clark, que también forma parte de todo el montaje. Creo que Lewis and Clark es uno de los mejores ejemplos de cómo agarrar mecánicas. Tiene carrera, tiene Worker Placement, Hand Management. Deck Building. Deck Building. Sí. Si quieren conocer mecánicas, juegan Lewis and Clark, definitivamente. Sí. Aparte es un muy buen juego. Muy bien. Y yo puse Action Point Allowance System. O puntos de acción. En esta tú tienes determinadas... Puntos de acción. Un número de acción, así es. Que sólo puedes hacer para... Entre todas las acciones tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Se ve mucho en juegos cooperativos, por ejemplo, en Pandemic. En Rescate. En Rescate. Así es. Pero también se ve en juegos como Pakenoko. Ajá. Y, ¿sabes dónde también? En los Dungeon Crawlers. Ah, sí. Que cada quien tiene un determinado número de acciones. Puedes gastar y hacer movimientos. O atacar. Zombicide también podría entrar. Ajá. Sí, que cuenta con un Dungeon Crawler más o menos, ¿no? Así es. Y luego ya tenemos en el número dos. Yo tengo tu número uno, creo, en mi número dos. El Tile Placement. Así es. Ajá. A ver, platícanos de esta mecánica. Bueno, tuve un poquito de problema entre distinguir el tablero modular y el Tile Placement. Ajá. Ya sea que las acomodes en un tablero central o que las acomodes dentro de tu mismo espacio. Y cada quien, esas fichas son el recurso que vamos a estar usando, ¿no? Así es. Carcassonne es el ejemplo más clásico. Ajá. Y es estar jugando las fichas en un tablero central donde todo va. Pero, por ejemplo, I Love Sky. También. Las fichas es el punto central, pero tú vas armando lo tuyo sin estorbar al de los demás, ¿no? Ajá. Lo ves ahí en Castillos de Burgundy. Castillos de Burgundy. Y también. En Takenoko. En Takenoko. En Domino, Cacao también. En Cacao, así es. Sí, hay muchos juegos de esto. Y el ejemplo más nuevo creo que sería Azul, ¿no? Que aparte está muy bonito los componentes. Ajá. Azul. Así es. Y bueno, yo puse, no puse Worker Placement, sino Dice Placement, ¿no? Así es. Que es, digamos, una variación de esa mecánica. O sea, tu trabajador es un dado que tiras antes. Y entonces eso me parece que le agrega una dimensión más, ¿no? O sea, no solo tienes el trabajador, sino además tienes que pensar en el número del dado, ¿no? Lo vemos como en los juegos de Stefan Feld y también como en Unert, de lo que acabamos de jugar recién. Así es. Muy bueno, por lo de hecho. La razón por la que prefiero todavía el Worker Placement por encima del Dice Placement es que, por ejemplo, en Unert, en sí no te dan acciones los dados, ¿no? Ajá. Simplemente tienes el 50% de probabilidad, en algunos casos, de llevarte un recurso o no. Ajá. Y lo vas poniendo en números. Eh... Worker Placement creo que no influye tanto el azar de que a lo mejor quieras una acción chin, pero solamente lo puedes usar con un 3 o con un 6. Que, por ejemplo, en Bora Bora suele pasar, que tú llevas tu dado y ya no puedes usar la acción que querías porque no te... Sí, ya te la bloquearon. Sí. Sí, pero... Pero eso es justamente lo que me gusta de esta mecánica, ¿no? O sea, es más... Sí, es más... Obviamente, dependes del azar y entonces le agrega esa otra... Tengo otra dimensión que a mí en lo particular me gusta mucho. Y en el número 1, pusiste tablero modular. Tablero modular. Tablero modular. Y colocación de losetas. Si quieres, antes de que hable del tablero modular, dinos por qué te gusta colocar losetas. Me gusta mucho porque estás construyendo algo, ¿no? O sea, es muy agradable ir viendo cómo va creciendo tu juego, ¿sí? Si, por ejemplo, en All Sky empiezas a crecer tu reino o en Takenoko ves crecer el jardín o en castillos de Burgundy ves crecer tu reino también, ¿no? Inclusive castillos del reino con Ludwig. También así es. Entonces, es como... Es padre, ¿no? Ver cómo va creciendo el juego. Es como... Es como que cuenta una historia, ¿no? Vas viendo esta parte. A mí siempre es padre así de que termine el juego y a lo mejor no ganaste, pero te gusta mucho cómo quedó tu tablerito. Sí, así es. Sí, ves carcazón si juegas con un montón de expansiones. Todo armado se ve muy padre. Todo de desmadre y demás. Así es. Yo puse el tablero modular porque me parece que es de las mecánicas que sin interrumpir tanto en el juego le da jugabilidad al mismo. Tablero modular es cuando tienes un tablero base, pero está conformado de varias piezas. Entonces, su configuración inicial varía. Así es. Se puede cambiar. El ejemplo más claro creo que es Catán. Ajá. Pero también Five Trimes lo tiene. Ajá. Istanbul, Zombicide, Ghostbusters. Con lo mejor de Fallout también lo tiene. No lo he visto, pero lo jugaría para eso. Sí, así es. Entonces, me gusta esa parte donde con muy poquito le aporta mucho al juego. Entonces, me pareció que esta mecánica es la que aparte puede juntarse con todas las anteriores que vimos sin afectar el juego. En cambio, cuando tienes un área de control, ya más o menos sabes qué estilo de juego esperar. Sí. Cuando tienes un deck builder o un worker placement, ya más o menos sabes qué estilo de juego te espera. Sí. Y el modular board me parece como que el más flexible y que se puede adaptar de manera más sencilla a cualquier estilo de juego. Sí, porque es eso, justamente la configuración inicial de tu juego, que le da variabilidad. O sea, con eso te aseguras de que no todos los juegos sean iguales, que varíe el mapa, que varíen las circunstancias. Aparte, esa idea de que el juego no sea estático, me parece que se traslada en todas las mecánicas que vimos, ¿no? O sea, el tail placement, los juegos lo van a ser igual porque las fichas que te van a tocar van a ser iguales. El orden, ajá. Worker placement, han incluido el hecho de que cada quien tenga edificios que puede construir, ya sea de manera general o para ti mismo únicamente. Hand management, no siempre te van a tocar las mismas cartas. Y deck building, algunos vienen inclusive con diferentes tipos de decks que tú puedes agarrar para que cada juego sea diferente, ¿no? Ajá. Entonces me parece que es uno de los más influyentes. Quizá a lo mejor no merece el número uno como la mejor mecánica, pero sí creo que influyó mucho en toda esta nueva gama de juegos. ¿Sabes por qué yo no lo consideraría en primer lugar? Porque pasa desapercibido. Sí. O sea, ya... Pero creo que eso ha sido porque no se han, este, así que consentido demasiado, ¿no? Creo que ha sido ya algo que damos por hecho que un juego debería de tener, ¿no? Para aportar a su rejugabilidad. Sí, cuando tienes un tablero como que esperas eso, o sea, tienes 8 Minute Empire, luego tienes 8 Minute Empire Legends, que ya tiene un tablero modular, ¿no? Que puedes ir variando, entonces sí como que, sí tienes razón, como que ya se espera que tengan esto los juegos, así es. Entonces, puede ser positivo, puede ser negativo, que como que llega a pasar desapercibido, es algo que esperamos ya. Entonces, coincidimos... Tile Placement, ¿no? Tile Placement, y tengo Worker Placement y Dice Placement. Podría ser lo mismo, no, no creo que debamos dividirlos, creo que podría quedar en una sola categoría, ¿no? Sí. Dice Placement, Worker Placement, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, la mecánica base es la misma. Sí, sí, la única es que la tira de dados agrega esa otra dimensión, un poquito de más azar. Pero sí, podemos considerarlo. Entonces, pero entonces nos quedan 3 lugares. Deck Builder. Creo que de los más débiles que tenemos, al menos yo de mi lista, creo que el que menos te agrada es Deck Builder, ¿no? Sí lo consideré... O sea, sí me gustan los Deck Builders, pero siento que... Me parece que la mecánica de Deck Builder es una mecánica muy dominante, que el juego suele girar alrededor de eso. Hay algunos ejemplos que... Sí, que lo mitigan un poco, pero... Sí, que lo integran con otras mecánicas, pero como que en general si lo tienes, es como que sobre eso te centras, ¿no? Como los de Marvel. El Marvel Legendary, toda la serie de Legendary, aunque es un poco colaborativo, el hecho está en Construed to Death, ¿no? Ascension, que fue otro ejemplo que di, ese completamente eso. Deck Builder y Dominion, bueno. Por supuesto, Dominion, ¿no? Así es. Pero sí me gustan, de hecho me gustan estos juegos. Probablemente me gustaría conocer más juegos con esta mecánica, ¿no? Y yo puse Roll Secreto, que te digo, eso también suele como que dominar mucho en los party games. Y son pocos los juegos que lo utilizan, que no es un party game, siento yo. Hay mucha variedad dentro de lo que cabe, por ejemplo en Cube. ¿Tienes o no tienes el Roll Secreto? Estás bloqueando, ¿no? No, y esto en Cube me gusta porque tú tienes como que la oportunidad de mentir, ¿no? Y juegas con ese mismo Roll Secreto. Sí, así es. O sea, juegas con la posibilidad de cuál es el Roll. Así es. O sea, a mí me gusta mucho esa mecánica, la verdad. O sea, los social games me gustan y siempre son como que la primera opción cuando tienes un V5 para arriba. Muchos jugadores. La mecánica que de verdad, con la que desacuerdo un poquito contigo es... ¿Puedes adivinar? Área control. Área control. Sí, sé que no te gusta. Y de hecho yo lo puse en un nivel 4. O sea, yo lo puse porque si estamos hablando de un juego de guerra, prácticamente estás hablando de área control, ¿no? O sea, pocos son los ejemplos que no lo tienen. No es que no me guste, pero si es el factor dominante, es cuando entro como que en ese desacuerdo con el juego, ¿no? Por ejemplo, Animal Park me encanta. Tiene su área control, pero aún así está mitigado. Sí, se mitiga. Power Grid lo tiene, pero aún así tiene otras acciones que me permiten hacer... Smart War, por ejemplo, la tiene, es una de sus mecánicas base. Sí. Pero el hecho de que tú puedas personalizar tu raza y sea un juego tan rápido, cuando ya conoces las mecánicas, ¿no? Pero que sea un juego rápido en donde... Ah, sí, ahorita me lo dominaste y ahorita voy y te lo quito otra vez. Sí. Es cuando sí puedo tolerar esa mecánica. Y... Sí, te digo, tiene desventajas que puedes hacer un espiral de la muerte, ¿no? Donde un jugador se hace muy poderoso y los otros cada vez más débiles. Entonces, creo que podemos dejar fuera área control. Porque te digo, sí, a ti sé que no te gusta. Y a mí me gusta, pero sí dominan mucho las... Estos tipos de... Esta mecánica, ¿no? Entonces, sí, vamos a dejarla fuera. ¿Y crees que el tablero modular merezca un espacio en la lista? O como ya lo mencionamos, ya es algo que se da por hecho, que ha ayudado a que todo el mundo crea que los juegos de mesa tienen que tener algún factor de rejugabilidad. Que creo que podemos dejarlo fuera. Sí, o si no se deja fuera, al menos creo que sí podemos bajarlo de lugar. Tengo que pasa desapercibido y es como parte de la configuración inicial de tu juego. Ya una vez que armas tu juego, ya no interviene. Podríamos dejarlo como en un 5 tentativo, en lo que discutimos las otras. Ahora, yo puse puntos de acción. ¿Qué opinas de este sistema? Me gusta, pero creo que también le pasa lo mismo que modular board, ¿no? Que tablero modular. Puede pasar desapercibido, ¿no? A lo mejor una de tus acciones es tomar una carta que vas a poner en tu deck. Una de tus acciones es colocar un trabajador, ¿no? Sí. Creo que es un sistema muy limpio para administrar lo que cada jugador puede hacer en su turno. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero creo que va de la mano, por ejemplo, con un hand management. Que a lo mejor podríamos tomar esas acciones, podríamos tomar el hand management y simplemente enclobarlo, no sé, en administración de recursos. Que podría ser tus acciones, como una mano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Sí, al final así es, puedes administrar, sí, justamente, los diferentes recursos que puede ser tu mano o tus acciones. Así es. Sí. Entonces, a ver, fíjate, Deck Builder sí me gusta, sí me gustaría que lo incluyera antes. Porque, te digo, sí me gusta la mecánica de ir construyendo. Porque también aquí vas viendo tu estrategia, ¿no? O sea, qué es lo que puede ir haciendo. Pero, ¿hasta qué nivel te gusta esa mecánica? O sea, porque están los juegos que es muy dominante, están los juegos donde lo acompañan, hay juegos donde lo usan de inicio y ya se queda así, por ejemplo, de los juegos donde ocupas el draft, por así decirlo, construyes lo que quieres y luego juegas con eso, ¿no? Un ejemplo claro de eso tendría siendo Seasons, que creo que no lo has jugado, pero también podremos meter en ese espacio a Smash Up, donde tú escoges dos decks, los que tú quieras, los mezclas y listo. Entonces, ¿hasta qué punto...? Bueno, o sea, si lo dejamos, como que ¿hasta qué punto te gustaría contemplarlo? Yo creo que en todo caso sí dejarlo, digo, estuvo cerca de entrar en mi lista, pero no, o sea, sí quedó, sí lo dejé fuera, los disfruto mucho, Dominion me parece un juego increíble, o sea, es muy... te metes mucho en tu mazo, ¿no? O sea, ya una vez que estás metido en el juego, es lo que tienen estos juegos, como también en Star Realms, que ya estás muy concentrado en cómo funciona tu mazo. Entonces, estás haciendo la acción, ya ni siquiera estás pensando, ya estás haciendo... Sí, eso es muy padre también de los deckbuilders, cuando logras crear un sistema que te funciona, por así decirlo, en combo o en secuencia. Sí. Es padre, porque dices, ah, yo lo hice, yo logré descubrir esto, ¿no? Sí, pero también tiene lo malo de que a veces estás demasiado metido, que ni siquiera sabes qué están haciendo los demás. Sí, no sabes qué compró, no sabes... Así es. Sí, tiene esa desventaja. Pero entonces, ¿cuáles podemos dejar? Tablero modular y puntos de acción, pues como que van quedando fuera, ¿no? Puntos de acción te digo, lo podemos juntar para crear administración de recursos junto con el management, ¿no? Mira, ahorita tenemos colocación de losetas, time placement, colocación de trabajador, worker placement y administración de recursos, que además eso también tiene que ver con... Y está bien que me parece que lo incluyamos, porque también tiene que ver... Y se mezcla muy bien, por ejemplo, con worker placement, ya colocaste tu trabajador y te llevas un recurso. Puede ser una carta, puede ser comida, puede ser ladrillo, lo que sea, que vas a utilizar para comprar otra carta o algo así, ¿no? Sí, etc. Entonces es una mecánica que sí, me parece muy bien que consideramos. Nos quedan dos lugares. ¿Te parece entonces si dejamos o incluimos deck building y rol secreto? Sí, me parece bien. No, sería cosa de cómo acomodamos esto. El modular board queda acá. Sí. Creo que tal placement podría ser nuestro número uno, ¿no? Sí. Lo pusimos en puntos altos. El mío fue en el dos y el tuyo fue el uno. Así es. Sí, me parece bien. Después, worker placement, dice placement, porque también fue tu número uno y el mío número dos. Tú lo incluiste, ok. Ahora, rol secreto por lo mismo de que Tales no da tanta variedad, podemos dejarlo Tales en un 5, en un lugar número 5 y bajamos... Sí, porque tienes que ser muy creativo para sacarlo de un party game e incluirlo en otro juego, ¿no? Que también es lo que tiene Dead of Winter, ¿no? Que logra hacer esa y agrega tensión al juego. Pero entonces, ¿bajaríamos el deck building hasta 4? No tengo problema porque para mí fue el número 5, entonces, aunque es uno de los que más me gusta, entiendo que no tiene tanto peso como las otras mecánicas. Sí, y quedaría administración de recursos en el número 3. Ok, muy bien. Entonces, tenemos nuestro top 5 ya. Te late si decimos aparte nuestro juego favorito de cada mecánica. Ok, sale. Entonces, decimos el juego, decimos la mecánica y cada quien nuestro top, nuestro juego favorito de ese, ¿no? Ok. Ok, entonces, el número 5 tenemos a Role Secreto. ¿Cuál es tu juego favorito de Role Secreto? Ah, tiene que ser Ankh-Morpork. Ankh-Morpork, la verdad. Fíjate que me gusta mucho, pero creo que no es la principal de Ankh-Morpork. Ankh-Morpork tiene muchísimo más que ofrecer que solamente quedarse en Role Secreto. Ok. ¿Cuál es tu juego? Para mí, Role Secreto, creo que me voy a quedar en este caso con Spyfall. Ah, ok. Spyfall, me parece divertido, ¿no? Sí. En el momento en que tú estás haciendo preguntas, la manera en cómo las personas esquivan la pregunta o cómo ellos juegan con las mismas personas, me parece una mecánica de Role Secreto muy sencillita, alivianada y que te permite convivir rápido, ¿no? Entonces, creo que me quedo con Spyfall. Sin embargo, juegos como Resistance o Culp me gustan bastante. Sí, así es. Muy divertidos, en general son divertidos, ¿no? Que interactúas mucho. Número 4, Deck Building, construcción de mazo. ¿Cuál es tu juego favorito? Juego favorito, Ascension. Aunque no lo tengo, lo tengo en el iPad y me paso horas jugándolo, así que debo de dejarlo como mi Deck Builder favorito, ya que no me vas a dejar incluir a Magic the Gathering. No, que está. Ascension sería mi juego, mi Deck Builder favorito. Tiene que ser Dominion, lo disfruto muchísimo ese juego. Número 3. Número 3, tenemos Administración de Recursos. ¿Cuál sería tú? Híjole, esta me cuesta mucho trabajo decidir uno. Me gusta mucho, por ejemplo, la Ruta del Vidrio, que es muy castigante. Tienes que tener mucho cuidado cómo administras tus recursos, pero probablemente no sea la mecánica principal de ese juego. Pero también me gusta mucho Concordia y Catán. Ok, ¿con cuál te quedas? Voy a quedarme con... Ah, no sé, eso sí me cuesta mucho trabajo. Ahorita me voy a quedar con Catán. Si me preguntan mañana, quién sabe. A lo mejor dices Concordia. Sí, así es. No, yo en esta tengo que decir Power Grid. Ah, ¿qué? Power Grid me gusta muchísimo. El hecho de que tienes que estar siendo sumamente cuidadoso en cuánto carbón usas, cuánta energía, cuánto dinero. Me gusta. Es muy estresante de repente y muy castigante, pero es un juego que me encanta. Ok, muy bien. En el número 2. Worker Placement. Y igual, hoy voy a decir Viticulture. Yo creo que mucho tiempo voy a decir Viticulture. Viticulture es mi Worker Placement favorito. Ok. Aunque, aunque si no tengo tantas ganas de hacer vino, quizá Belfort pueda salir ese día. Pero en general es Viticulture. Y Belfort también lo combina muy bien con Área Control. Con Área Control. Y número 1. Número 1. Tile Placement. Difícil. Muy difícil, pero ¿con cuál me voy a quedar? Tengo que seguir firme en uno de mis juegos favoritos. Carcassonne. Sí, Carcassonne definitivamente es como el ejemplo clásico de este tipo de juegos. Y es nuestra mecánica favorita. Entonces, número 1 de mecánica favorita. Tile Placement. Así es. Entonces, esperamos que les haya gustado este Top 5. Cuéntenos si quieren que sigamos hablando acerca de este tipo externo. Bueno, no externo a los juegos de mesa, pero sí que van de la mano. O prefieren que regresemos al típico juegos de mesa, tal cual, ¿no? O sea, a lo mejor número 5 de Worker Placements ahora, ya que los mencionamos. Bueno, entonces no olviden dar like, compartir el video y comentar. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. También visítenos en Facebook. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.